saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno porque como sabemos un youtuber es decir un colega mío de youtube ha hecho una recreación de el tesla cyber quad y el resultado es completamente sorprendente bueno como sabemos este cuadriciclo totalmente eléctrico que fue presentado por la automotriz californiana el año anterior bueno ya ha pisado por primera vez la carretera pero este no posee el sello de la del fabricante californiano tesla y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno los diseños de el fabricante californiano tesla no son bastante especiales pero todo cambia cuando se trata de la de la muy mencionada camioneta cybertruck bueno la primera que pica totalmente eléctrica la primera pica totalmente eléctrica de el fabricante californiano no dejó a nadie indiferente y algunos ya han trabajado y algunos ya han tratado de replicar su diseño porque todavía falta muchos meses para que este vehículo norteamericano llegue a los concesionarios automotrices aunque este no es aunque no es el único bueno bueno se dice esto porque en su presentación es se acompañó por otro otro vehículo de cuatro ruedas que ya fue recreado por un colega mío de youtube es decir un youtuber y bueno bueno una persona llamada rick que es del canal de youtube rick reviews tiene tiene mucha experiencia modifica en modificación y personalización de los productos realizados por tesla y recientemente ha tenido la idea de tomar el cyber cual el cyber cual completamente eléctrico que la que la marca californiana automovilística presentó el el año anterior y lo convirtió en realidad bueno conociendo a la misma tesla este cuad ecológico que vio la luz en junto con la ya menciona la muy mencionada camioneta cybertruck probablemente no va a llegar al mercado hasta dentro de muy mucho tiempo así que hasta que llegue este momento estaba a ser la esta podría ser la mejor opción bueno bueno como sabemos el el cuatriciclo tesla cyber quad fue presentado por la la firma automotriz de fue por la firma automotriz de california como yo ya dije el año anterior 2019 y está y estaba basado en una yamaha modelo raptor 300r con esto en mente su creador comenzó a buscar por facebook por facebook marketplace hasta que se encontró una un modelo raptor de segunda mano obteniendo la base perfecta para su trabajo bueno el siguiente paso ha sido encontrar un motor un motor completamente eléctrico y una y también una batería que fueran apropiadas bueno rick finalmente pudo local y pudo ubicar una motocicleta totalmente eléctrica por por algo menos de 3000 euros yo creo algo así como mil millón mil mil yo creo que así como un millón de pesos chilenos y bueno de manera que ya podía comenzar con el cambio de su del motor bueno colocar la batería y el bloque eléctrico en el en el cuad ha resultado completamente de difícil por lo que este youtuber finalmente ha decidido instalarle primero el primero los componentes donde solía estar el bloque mientras que el motor lo buscó lo ubicó en el basculante trasero bueno es una configuración menos convencional aunque funciona a las mil maravillas tal y como se puede ver en el vídeo que está junto a esta información bueno vídeo que no lo voy a ver porque si no voy a tener con problemas con esa estupidez del copyright bueno y por último este raptor eléctrico se vistió con paneles con paneles de aluminio totalmente afilados que se ven muy similares a los de el modelo tesla cyber quad real bueno todavía no se conocen las prestaciones de este de este cuatriciclo fabricado por la compañía automotriz california pero esta creación está esta creación casera es capaz de alcanzar los 96 kilómetros por hora en apenas solamente 3,9 segundos y su velocidad máxima llega hasta los 164 kilómetros por hora y bueno con esto me despido adiós camifuera chao